A los bailadores, este es Ricardo Fuentes Tú me juraste a mí, que por otro nunca me dejarías Oh, que yo para ti, eres el único hombre que tú querías Con esa confesión y el juramento te di mi vida Sin llegar a pensar, que tú con otro te marcharías Que tú me engañaras, no me duele tanto Lo que sí me duele es que aún te quiero y me causa llanto Con aquel que me has cambiado, que Dios te haga muy feliz Porque no quiero que sufras, como yo sufro por ti Porque no quiero que sufras, como yo sufro por ti Tú me juraste a mí, que por otro nunca me dejarías Porque yo para ti, eres el único hombre que tú querías Con esa confesión y el juramento te di mi vida Si llegara a pensar, que tú con otro te marcharías Que tú me engañaras, no me duele tanto Lo que sí me duele es que aún te quiero y me causa llanto Que tú me engañaras, que tú me engañaras Que tú me engañaras, que no me duele tanto Lo que sí me duele es que aún te quiero y me causa llanto Con aquel que me has cambiado, que Dios te haga muy feliz Porque no quiero que sufras, como yo sufro por ti Porque no quiero que sufras, como yo sufro por ti